Hoy, 2 de agosto del 2017, nuestra Escuela José de San Martín celebra los 277 años de la Fundación de la Ciudad de San Felipe de Aconcagua. La Escuela José de San Martín celebró los 277 años de San Felipe, con un acto que incluyó variadas muestras artísticas, como la del profesor de música Julio Quijanes, quien deleitó a todos los presentes con su canción Aconcagua by Esfer. Profesor, ¿en qué se inspiró para crear la canción que presentó en el acto de hoy? Esta canción me inspiré principalmente en lo que es la historia del Valle de Aconcagua, principalmente viendo ciertos personajes que son históricos, pero que la gente muy poco conoce de ellos. José Antonio Salinas, el baquiano Justo Estay, Alejandrina Carvajal, son nombres y apellidos que están en todas las calles de nuestro valle, pero lamentablemente nosotros no sabemos quiénes eran estas personas. Los estudiantes también nos comentaron qué les parece que el establecimiento reconozca su comuna. Bien, porque nosotros somos sanfelipeños y tenemos que respetar a nuestra ciudad. Me parece un acto súper bueno porque somos una escuela de la comuna de San Felipe, tal vez muy reconocida en los colegios que no son particulares. En tanto, el profesor de historia, Andrés Quiroga, nos dio una breve reseña de la fundación de San Felipe. Resulta que el 3 de agosto de 1740, el famoso capitán del virreinato de acá de Chile, José Antonio Manso de Velasco, levantó gracias a la donación de unos solares y unas tierras, esta vía ciudad de San Felipe, que según la acta de fundación estaba allá en el Valle del Curimón. Allá se pusieron de acuerdo para el levantamiento de esta vía acá en el Valle de la Concagua y es producto de la necesidad de poder administrar mejor el territorio y por la petición de algunos campesinos y propietarios de dueños de acá de tierra, de acá del Valle de la Concagua. ¡Esperamos que nuestra querida comuna siga cumpliendo muchos años más! San Felipe da Concagua, ¡tres veces heroica!